La isla es la tercera destinación turística de la isla, unas 35.000 plazas hoteleras y alrededor de unos 10.000 habitantes y se encuentra aproximadamente a unos 70 kilómetros de lo que sería la puerta de la isla, que es el aeropuerto de Son San Juan. La ordenación del Frente Litoral de Calamillor se enmarca entre uno de los proyectos vinculados a la inscripción de las políticas de paisaje del Consejo Insular de Mallorca a la Convención Europea del Paisaje. Este proyecto de reordenación del Frente Litoral, como marco del presente concurso, tiene como punto de partida repensar la reconversión y mejora paisajística de una zona turística en la que se tomaba una escala de estudio a nivel territorial. Ha sido un espacio turístico que se ha ido construyendo desde principios de siglo en el que inicialmente había unas pequeñas colonias de veraneo por parte de la gente de los pueblos del interior y fue con la llegada del turismo de masas a partir de los años 60 en que se empieza a desarrollar la construcción y el desarrollo turístico del Frente Litoral. La degradación parcial de los paisajes de este entorno ha hecho que se empiezan a importar paisajes de fuera, ya sea en el espacio libre privado de la parcela hotelera en la que se importan en muchas ocasiones paisajes del Caribe o de otras regiones del mundo o cuando se tienen que plantear nuevos recursos pues se plantea en este caso un safari, como un producto africano en una realidad mediterránea muy diferente. Ha habido una importante falta de instrumentos para poner en valor al paisaje, se ha basado casi siempre en una visión proteccionista de ciertos ámbitos del litoral pero siempre ha faltado una ordenación y gestión integral del paisaje. Por otro lado, el turismo monocultivo de sol y playa ha ido generando toda una serie de deseconomías en el entorno. Actualmente ha concentrado las pernoctaciones en los meses de verano de manera que eso ha acabado jugando en contra del paisaje del entorno. El estudio busca diversificar la actividad turística generando sinergias entre el turismo y el entorno rural. El plan reconoce los paisajes y los valores patrimoniales del lugar, los valores productivos, la gran diversidad de estructuras parcelarias que se han desarrollado en su entorno como actividad agrícola. De manera que a partir de estos principales valores el plan se estructura especialmente en tres partes. Por un lado, la recuperación de los espacios abiertos, de los elementos que estructuran el territorio como pautas para reconvertir el espacio turístico. En segundo lugar, la apuesta hacia una nueva movilidad turística basada en dejar el coche aparte y empezar a moverse a la velocidad del lugar. Y por otro lado, frente al reconocimiento de cómo se ha construido el espacio turístico de una forma muy disgregada, pues pasar a reconvertir el espacio urbano y de valorar la complejidad del tejido turístico residencial. El plan se plantea recuperar los elementos que estructuran este paisaje, primero de todos los elementos naturales que lo conforman, los cursos de agua o las zonas boscosas, generando toda una serie de conectores ambientales que van conectando la montaña con el frente litoral. Por otro lado, se plantea la recuperación de las vías paisajísticas territoriales, el frente marítimo, la ronda paisajística, una vía que estructura todo el conjunto de tejidos turísticos que se han ido constituyendo a lo largo del litoral, y en tercer lugar, una vía paisajística de carácter más rural que recorrería los paisajes rurales del interior. De forma complementaria, el plan plantea también recuperar los caminos históricos como ejes cívicos en las partes urbanas que te conectan con el entorno rural a partir de estas vías verdes. La falta de una buena gestión de la movilidad ha hecho que cualquiera de las parcelas disponibles actualmente se han convertido en playas de aparcamiento o incluso, como algunas zonas verdes, se convierten también en aparcamientos. El plan lo que propone entonces es sacar el vehículo privado del frente o de las primeras manzanas cercanas al frente litoral generando la ronda paisajística que comentábamos anteriormente de manera que el tráfico pasante siempre pase por una segunda línea y la primera y segunda línea litoral estén destinadas al uso predominante de la bicicleta y el peatón. Es una vía, digamos, de una velocidad pausada que aparecen unos aparcamientos disuasorios que nos permiten liberar el espacio del coche de todo el frente litoral. De manera que, a partir de los ejes cívicos, los caminos históricos que veíamos anteriormente, el peatón puede acceder de estas bolsas de aparcamiento hasta la primera línea de mar. Así, pues, se pretende incorporar un nuevo producto que sería, pues, el de poder moverse a otra velocidad en el espacio turístico, con lo cual acaba siendo un atractivo desde el punto de vista paisajístico, pero también desde la propia actividad turística. Unas zonas, unos tejidos turísticos específicamente hoteleros. Otros, más mixtos, pero donde había un incremento de densidad. Mixtos, hablamos de hotelero con residencial. Y otra zona con incremento residencial que ha ido expulsando algunos hoteles debido a la importante densidad que ha ido tomando. Cada tejido turístico puede llegar a conformar un recurso turístico si lo sabemos poner en valor. De manera que, finalmente, la propuesta acaba estructurándose a partir de cinco actuaciones estratégicas. Tres de ellas son los corredores paisajísticos que hablábamos al principio. Unos corredores que están conformados por diferentes unidades de proyecto que van conectando el entorno rural con el frente marítimo. Una, otra actuación estratégica es la ronda paisajística, tal y como la explicábamos inicialmente. Y la quinta actuación estratégica, y una de las más relevantes, es la ordenación integral del frente litoral. Actualmente tenemos un paseo marítimo con una sección de alrededor de unos 30 metros, conformada especialmente por grandes superficies de césped y por toda una serie de rotondas de aproximadamente unos 25 metros de diámetro que conforman lo que antiguamente era el sistema lunar. Las zonas urbanizadas presentan tal impermeabilización en sus suelos que en puntas de lluvia acaban, digamos, convirtiendo la playa en pequeñas torrenteras de escorrentía hacia el mar. De manera que el plan lo que propuso desde un principio fue recuperar el extracto natural a partir del estudio geomorfológico del suelo en el que se veía como el sistema lunar pues había sido ocupado por parte de la edificación. Se plantea la recuperación de los paisajes propios del lugar. Esta imagen sería lo poco que queda del sistema lunar de la época preturística y las pautas de cómo se pretende reconvertir. Por un lado, recuperar el sistema lunar en el espacio ocupado actualmente por el paseo marítimo. En segundo lugar, prolongar la recuperación del sistema lunar no sólo en el frente marítimo, lo que actualmente es el paseo marítimo, sino también en lo que son las calles que actualmente ocupan el sistema lunar anterior, así como los espacios libres, privados o colectivos que conforman el sistema hotelero. A partir de esta serie de intervenciones de mejora paisajística, crear nuevos segmentos turísticos, nuevos recursos turísticos que permitan romper con la estacionalidad que actualmente presenta. Más información www.másajística.com www.másajística.com